¿Qué tal? Hoy dijimos que vamos a hacer un en vivo, que así va a ser. Con mi primera entrevistada, un aplauso. Gracias, Paulina, por estar ahí. Muchas gracias. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás bien, Flor? Sí, yo te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Sí, sí, sí. Genial. ¿Vos escuchás sonido de afuera, no? ¿Con esto? No, no, yo escucho bien. No escucho ningún sonido de afuera. Estamos encima alineados, porque el internet, ¿viste? Nosotros somos patagónicos, el internet en el sur es como low. No hay una buena calidad, ¿viste? No somos de Buenos Aires, donde está todo topado. Donde los bigas son los que tienen. La patagónica nos tiene medio olvidados, ¿viste? O sea, el internet anda como puede. Bueno... Ya estamos casi por empezar. Son menos diez en un teléfono. Yo tengo menos diez. Bueno, ¿querés que te presente, Pauli? Dale, ahí voy bajando esta muchachita. Ahí está. Así te puedo escuchar mejor. Ahí va. ¿Me escuchás bien? Ahora sí. ¿Ahora sí? Antes no me escuchabas bien. Más o menos. Ah. Bueno. ¿Todos los demás se escuchan bien? Vamos a hacer esa pregunta importante. La gente que está ahí conectada, ¿escucha bien? ¿Hay alguien que escucha mal? Vamos a hacer otra pregunta. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Bueno, respondió Andrea, sí. Bueno, buenísimo. Se ve que se está escuchando. Bueno, genial. Espero que sí. Para los que están en Buenos Aires, seguramente tienen mejor conexión que nosotras. Que somos de la Patagonia. No, hago chistes. Esto hay que tomárselo con calma, porque si no, no se disfruta de la vida. Así que, bueno. Bueno, Pabli, si te parece bien, te hago una introducción. ¿Dale? Dale, dale. Arrancamos. Arrancamos. Bueno, vamos a arrancar antes. Pero no importa. Esto va a quedar grabado, así que no pasa nada. Nosotros somos así. Estamos ante. Anteponiéndonos. Hago chistes, perdón. Mi humor es así. Bueno, hoy entonces vamos a hacer nuestra primera entrevista con la doctora Paulina Sotomayor. Ella es médica dermatóloga y además está formada en medicina ayurveda. Y además hay algo muy, muy, muy importante, que es que junto con Paulina pertenecemos a un grupo de médicos ayurvedas que somos de la Patagonia y que hacemos medicina ayurveda, además de otras cosas. Pero que somos médicos ayurveda, ¿sí? Que estamos formados en una medicina un poco más holística, más natural, más humana. Y bueno, ahí estamos, en ese grupito. Paulina es mi primera invitada a este ciclo de entrevistas que quiero empezar a hacer. Así que, Paulina, te agradezco mucho la confianza de estar acá y de hoy contarnos un poco sobre la rosácea, que es una enfermedad de la piel muy, muy frecuente y que, de hecho, mucha, mucha gente me pregunta sobre esta enfermedad. Así que te agradezco mucho tu tiempo y tu valentía. Gracias, Flor. Yo soy súper contenta de compartir este grupo de ayurvedicos patagónicos porque, bueno, somos unos enamorados de la ayurveda y creemos en que esta medicina se puede implementar en cada casa, en cada hogar y este momento, entonces, de que estamos en casa junto a nuestra familia o tenemos tiempo nosotros para reflexionar. Somos un poquito más conscientes de nuestra alimentación, de lo que queremos, ¿no? Es como que estamos reflexionando en este tiempo todo lo que nos pasó, todo lo que nos pasa y lo que queremos para cuando salgamos de esta cuarentena, ¿no? Claro. Estamos preparando también. Y, bueno, el tema de piel, en el consultorio, soy dermatóloga, así que lo veo siempre, es como el espejo, ¿sí?, de nuestro organismo. Desde la dermatología tradicional, uno siempre en la consulta ve el signo, el síntoma, lo rojo que trae en la piel, pero hay que tener en cuenta todo, ¿sí? Por eso la medicina turbia que es holística, integra todo lo que piensa el paciente, cómo se siente en este momento y no es solamente una manchita en la piel. Tal cual. Sí, tal cual. Entonces, cuando vos me invitabas para esta entrevista, uno de los temas como para tratar, muy recurrente en la consulta es la rosácea. La rosácea, ¿sí?, es esta enfermedad inflamatoria que es crónica, ¿sí?, que afecta a la piel a nivel centrofacial. Son esas manchitas, ese eritema colorado en las mejillas, en la nariz, en el mentón. Y muchas veces, seguramente, de las que se conectaron tienen rosácea y ven ese enrojecimiento que a veces puede ser permanente o a veces como si fuera transitorio, ante ciertos estímulos. ¿Sí? Desde la dermatología tradicional es esta definición. Una enfermedad inflamatoria y que es crónica y tiene ese enrojecimiento especial centrofacial, pero que a veces se puede extender hacia las orejas, cuello. ¿Sí? Eso. Ahora, ¿cuáles son las causas? Las causas siguen siendo inciertas. Porque está asociado, por ejemplo, a factores genéticos, a una desregulación del sistema inmune, a una disfunción también vascular y neuronal, y a veces está involucrado un bichito que es el de MODEC, ¿sí?, un ectoparásito. Bien. Eso que me hablaste ayer de MODEC me pareció muy, muy interesante. Bueno, me imagino que ahora lo vas a contar. Claro, por ejemplo, nosotros cómo lo vemos manifestado en piel, con ese enrojecimiento. Pero a veces también hay un deterioro en la barrera de la piel, y una pérdida transepidérmica, que hace que la piel después se vuelva seca. Y además de eso, colorado, vemos como una leve descamación, algunas escapas, además del enrojecimiento, que como es inflamación y tiene calor, puede picar y puede molestar. Y esa piel seca puede también... No se oye, dicen. Ahí se oye. Sí, ahí... Ah, ¿tenés un micrófono vos ahí, Pauli? No. Y este puede ser. Ah, bien. No, te decía porque... ¿Ahí se escucha? ¿Ahí se está oyendo? Rosana decía que no se escucha. Rosana, ¿ahí nos estás escuchando? Chan, chan. Ahí está. ¿Alguna nos puede decir si se escucha bien? Sí, ahora se escucha. Ahora parece que sí. Bárbaro. Bueno, cualquier cosa nos avisan. Somos patagónicas, repito. Somos patagónicas. Internet que llegó ya. Hablamos con internet. El cable medio... Medio, medio. Sí. Bárbaro. Bueno, entonces, hablamos un poco entonces de los síntomas de la rosácea, ¿no? Que además de ese enrojecimiento, tienen también, entonces, esa piel seca con leve descamación, algunas escamitas y síntomas agregados como la picazón. Bien. Sí. Ahora, ¿qué estímulos vemos? Por ejemplo, en la Patagonia, ¿no? Reafirmando esto, tenemos el frío extremo. Tenemos mucho viento. Sobre todo, yo ahora estoy viviendo en Radatili. Queda muy cerca de Comodoro. Bien. Entonces, en la consulta, vienen pacientes, por ejemplo, que trabajan en el petróleo, que van al campo, que están expuestos, no solamente al frío, al viento, al sol, ¿sí? Que es otro factor disparador y de enrojecimiento. Y entonces, todo esto daña la piel, ¿sí? Más que en los hombres, que no se ponen crema, no usan protector, no le dan bolilla, ahora le están empezando a dar bolilla porque realmente daña mucho la piel. Entonces, llegan a la consulta ya con una rosácea, pero súper aguda, súper inflamada, que duele mucho. O sea, no solamente que pica, sino que a veces hay etapas donde llega a doler, ¿sí? Bien. Entonces, dentro de los disparadores, frío extremo o calor extremo, el sol también, ¿sí? Después dentro de una dieta, los alimentos que sean picantes, ¿sí? Dentro de hábitos tóxicos, el alcohol, el tabaquismo, o las bebidas, consumir bebidas muy calientes. O el típico, que justo tiene rosácea y se baña con agua recaliente. Bien. ¿Y eso por qué será, no? Eso según Ayurveda, ¿por qué será? ¿No? El caliente, ¿por qué será? Claro, nosotros... Agrava más el enrojecimiento y todos los síntomas de rosácea. Claro. Es muy lindo. Yo esto se lo comentaba ayer a Flor, hablando un poquito antes de esta entrevista, de que cómo, lo que a mí me enseñaron en dermatología tradicional, cómo después esto es un espejo de lo que nos enseña la Ayurveda. Tuve una gran profesora en dermatología, yo cursé allá en un hospital provincial en Buenos Aires, en el hospital Thompson, y muchos pacientes vimos, en un hospital provincial, viste que ves cantidad de casos y de todas las etapas, ¿no? Y mi profesora, Lili, ella es una gran clínica, además de dermatóloga. Entonces, siempre nos enseñaba que cuando venía un paciente con rosácea, además de saber que iba a estar todo colorado, ¿no? Y cuáles eran los signos que más adelante los voy a recalcar, nos decía, pregúntale al paciente si no es de tener una molestia en el estómago. Y también pregúntale si tiene alguna molestia ocular, no te olvides de esas dos cosas. Y fíjate que son personalidades que son con mucho estrés. Bien. Entonces, también coincide que otro factor disparador, además de todos los que les mencioné, que también el estrés es un gran disparador, ¿sí? Y que estos pacientes no van a estar sufriendo solamente de la piel, sino que internamente van a tener otras afecciones. Claro. Entonces, eso es lo lindo de la clínica, ¿no? Que después se comprueba, estudiando la ayurveda, que cómo coincide con la visión o el enfoque ayurvédico, ¿no? Ajá. ¿Y por qué coincide? Contanos, bueno, contale a la gente, ¿por qué coincide esto que vos estás contando? Bueno, coincide porque primero, ¿no? Hablamos de la definición que es una enfermedad inflamatoria, ¿sí? O sea, que tiene mucho enrojecimiento. Y esto hablando desde la ayurveda, ¿con qué doya, con qué energía lo vemos incrementado, ¿no? Hablamos de tres doyas y justamente el pita, ¿sí? Que habrán escuchado que tiene fuego y tiene agua, es el que se incrementa en esta patología, ¿no? El que se desequilibra, ¿sí? Entonces, vemos que su piel está enrojecida, que es un signo chapita de mucho fuego, ¿sí? Sí. Vemos problemas en el estómago o intestino delgado, que es muy típico de punto débil de los pita. El nivel ocular también, ¿sí? Y justamente coincide con estas personalidades exigentes, autoexigentes, exigentes con los demás, o que están a cargo de algo, o que también tienen ese problema de, digamos, de superar, ¿no?, algo. Es como que están mostrando una separación con el resto, también. ¿Sí? Como una, también mucha hiperexigencia, ¿no? Hiperexigencia o por ahí juzgamiento, ¿no? De juzgarse a uno mismo por lo que debería ser, ¿no? Tal cual. Tal cual. O cuando el pita se enoja mucho, que ya lo sabemos, que se va al otro extremo, y se recontra enoja, y es literal que larga humo, ¿o no? Claro. Entonces, ese es el pitita desequilibrado que después manifiesta todo a nivel de piel. Hablamos ahora de rosácea, pero también es el pitita desequilibrado que muestra una psoriasis, que muestra un eczema o una dermatitis aguda, por algo, entonces, que se autoexigió, que exigió a los demás, o que se enojó. Generalmente son estos detalles, ¿no? A nivel personal. Cursa también en pieles, más que nada en mujeres, en pieles claritas, ¿sí? Y tiene varios subtipos, eso también lo quería remarcar, ¿no? A veces lo podemos ver como esos cachetitos colorados simples, ¿no? En la piel blanca, bien delimitado. Esa es como un primer subtipo, ¿sí? Que vemos la piel roja y unos pequeños vasitos que pueden ser alrededor de la nariz que se llaman telangiectasias, ¿sí? Ese es el subtipo eritemato rojo telangiectasico, se llama. Después hay otra etapa, que es pápulo-pustulosa, que son unos granitos, unos nódulos, ¿sí? Pero que a diferencia del acné, no presenta comedones, esos puntos negros. Entonces, muchas veces se confunde con un acné inflamatorio, o muchas veces que me ha pasado también con alguna súper infecciosa. Una vez vino una paciente derivada de Caleta Olivia, que es otro lugar muy cerca acá de Comodoro, porque entonces en el trabajo no la dejaban ir al trabajo, porque pensaban que tenía una súper infecciosa, como si fuera una lepra u otra cosa. Bueno, era una rosácea en un estadio, entonces pápulo-pustuloso, que era tan inflamatorio que el jefe y los compañeros tenían miedo de esa mujer, de que sea algo que contagie. ¿Sí? Claro. Entonces, tenemos esa etapa de superinflamación. ¿Sí? Otra etapa es fimatosa, que es como si fuera por hipertrofia de las glándulas sebáceas, y fibrosis se genera a nivel, por ejemplo, de la nariz. Hay como cuadros antiguos que a veces muestran a hombres de edad con una nariz como si fueran coliflor, que todos lo piensan como esa tipo de caricatura de un hombre borracho con esa nariz colorada en coliflor, ese es un estadio más o menos fimatoso. Y después el ocular, que justamente afecta el tres cuartos de los pacientes también. ¿Sí? Claro. A veces lo diagnostica el oftalmólogo y a veces los dermatólogos, que puede estar asociado también. Estos subtipos no son subtipos que va a ser número uno, dos, tres, cuatro, sino de que a veces puede empezar, digamos, por el número cuatro, esto es indistinto, puede presentarse primero a la parte ocular y después la parte en piel. ¿Sí? Claro, sí, sí, sí. Pero es importante. Tapas que no necesariamente son consecuentes, digamos, que son seguidas. Claro. Pueden ser también que estén acompañadas de estos síntomas, ¿sí? De picazón, de ardor, porque en el 80% de los casos va a haber demódex, este bichito. Sí. Por eso desde la dermatología tradicional lo que hacemos es tratarlo entonces con algún antiparasitario, un metroniazol, una ivermectina. En estos casos de papulopustulosas que son como más inflamatorios, se usan antibióticos fuertes, sistémicos. Claro, y donde está también ese bichito causando el cuadro. ¿No? Claro. ¿Y qué tratamientos naturales vos conoces, Pauli? Bueno, dentro de los tratamientos naturales, ¿sí? Siempre como dermatóloga voy a ver si el caso es agudo y amerita que yo le indique antibióticos, se van a indicar los antibióticos. Ahora, el consejo para estos pacientes es de que, como es una enfermedad crónica, qué bueno sería con esto de la yurveda, autoconocernos, ¿sí? Y ver entonces que si el dos chapitas está desequilibrado, ¿cómo lo puedo equilibrar? Bien. Y hay muchas cosas naturales que puedo usar y todo con el respaldo de los médicos, dermatólogos, mejor, ¿sí? Porque a veces salen en internet muchas cosas de mascarillas caseras y después llegan pacientes a la consulta con irritaciones. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, ahora estamos viendo que hay preguntas que después las vamos a contestar con Flor, no tengo ningún problema en contestar o si no lo sé, averiguarlo, pero no utilicen tantas cosas caseras que vemos en las redes que pueden perjudicar la piel, ¿sí? Entonces, pero dentro de la naturaleza... Pero por ahí para entender, digamos, es como que cada piel es distinta, ¿no? Tenemos diferencias en la piel y sobre todo la piel del rostro es una piel muy delicada, no es como la piel de las manos o de la planta de los pies que es gruesa, que no es tan delicada. La piel del rostro es súper delicada, entonces por ahí tenemos una piel más bien seca o grasosa, tenemos diferentes tipos de piel. Si no conocemos nuestra piel, quizás lo que nos estamos aplicando no es lo más conveniente, inclusive si nos lo aplicamos en el transcurso de una enfermedad como la rosacea, ¿no? Tal cual, la rosacea es súper, es una piel súper sensible, delicada, no se puede, digamos, colocar cualquier producto, ¿sí? Entonces por eso, dentro de lo natural que yo puedo recomendar es, primero que necesitamos una limpieza, esa limpieza diaria va a ser por lo menos dos veces por día, a la mañana y a la noche, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos utilizar para limpiar? Hay jabones, ¿sí? Preparados, con caléndula, con manzanilla, que sean refrescantes, justamente, pita, ¿sí? Hablamos de qué plantitas serían como para pita, siempre recordamos las partes de las plantas donde también incluyen los doyas. Entonces, en las raíces nos va a ayudar más que nada a tratar a desequilibrios capa, porque entonces tiene tierra, tiene agua, para pita, nos van a ayudar las flores, entonces, una manera de recordarlo es justamente las flores bien, súper luminosas de la caléndula, de la manzanilla, que son refrescantes, ¿sí? Entonces, podemos hacer un splash con las tizanas y armarnos nuestra propia tizana que sea para limpiar, de manzanilla, de caléndula, de malva, y siempre en el botiquín tener también descongestivos, el aloe vera es un gran aliado para problemas de la piel, ¿sí? El aloe vera barbadensis. Corte, Pauli, estas infusiones las podemos hacer como si fuera una infusión, ¿no? Tal cual, sí, una infusión, dejarla enfriar y después colocarla, ¿sí? Con algunos algodoncitos o vienen unos secopads también que podemos utilizar para limpiarnos la piel, siempre que sea algo suave, nada que raspe, por ejemplo, para una piel con rosácea no vamos a hacer esfoliaciones seguidas, ¿no? Claro, porque ya esa piel ya está dañada, ya está como... Es súper sensible, entonces, si necesitamos hacer una esfoliación va a ser en lugares específicos como la nariz que pueda presentar mayor grasitud, pero una vez por semana y con granulitos o de una manera que sea suave, ¿sí? Utilizamos la avena pero no una avena en hojas, sino la harina de avena, la harina de arroz. En ayúveda utilizamos mucho lo que es seco, ¿sí? Como son las harinas, las harinas de garbanzo, la harina de arroz, la harina de avena que la podemos hacer con las hojuelas y también licuándola. Después utilizamos como base también las pizanas, que son las pizanas que nosotros tomamos, ¿sí? Y también podemos utilizar vehículos, que los vehículos, ¿sí? Son, por ejemplo, el gel de aloe vera, que lo sacamos del centro de la pulpa de la planta, ¿sí? Y también tenemos el guí, que es otro aliado yurvedico, ¿sí? Eso también después lo vamos a contar en nuestras cuentas sobre las propiedades del guí, que lo usamos no solamente para la alimentación, sino en piel lo utilizamos como un gran vehículo. Un vehículo porque en él podemos mezclar, por ejemplo, un poquito, unas gotitas de tizana, de las propiedades, agregando las propiedades de las hierbas, o podemos agregar también especias, que una especie aliada a lo de la piel es la cúrcuma, una gran antiinflamatoria. Claro. ¿No? Sí. Y que todo esto que uno piensa o uno quiere que por ahí los pacientes me dicen, ¿pero qué me pongo? O sea, ¿qué me puedo poner? No hablamos tanto de un tratamiento solamente local, ¿sí? Sino que hablamos desde Ayurveda, desde lo interno. O sea, toda esa tizana que vos te preparás para ponerte en la piel para descongestionar, también está bueno que lo tomes, que hagas esa conciencia con las plantitas y las plantas te van a ayudar y te van a tratar por dentro, ¿sí? Y todas las otras pautas de Ayurveda que vos también nos vas a contar ahora, ¿no? Porque tenemos que tratar de equilibrar a Pitta, no solamente desde el lado externo, ¿sí? Que va a ser desde la piel, sino también desde el lado interno el desequilibrio que tiene Pitta. Entonces, además de toda esta parte local, ¿sí? Desde la Ayurveda hay que buscar dentro de un plan de equilibrio los sabores que sean amargos, que sean también dulces y astringentes. Entonces, elegir esos alimentos, elegir esas especias y bueno, y continuar también con lo que nos vas a contar ahora, Flor, también para agregar. bueno, bueno, sí, lo que yo quiero contar ahora primero, antes que nada, los saludo a todos los que están, hay un montón de gente nueva que apareció ahora, así que muchísimas gracias por estar ahí, por tener interés en esta entrevista. A las personas que hicieron preguntas al final de la entrevista vamos a leerlas y vamos a ver si las contestamos, si las podemos contestar, si nos da el horario. ¿Qué más? Ah, bueno, y en relación a la pregunta que me está haciendo Paulina, les voy a seguir comentando sobre cómo, digamos, equilibrar al dosiapita y en realidad en relación a las enfermedades de la piel, ¿no? Las enfermedades de la piel típicamente han sido tratadas, digamos, si no conocemos mucho de estas cosas que estamos hablando ahora, en general los médicos las tratan de manera externa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una lesión acá o tengo una lesión acá o tengo una lesión donde sea y me ponen o muchas veces no sé si es el caso de la rosácea pero digo hablando en general en temas de la piel o algún glucocorticoide algún antihistamínico bueno, depende de la enfermedad, ¿no? Pero como que siempre se trata de manera externa es como matar la lesión, matar el síntoma, ¿no? Y en Ayurveda lo que significa una enfermedad de la piel es justamente que hay toxinas dando vuelta, que algo pasa a nivel interno, algo está pasando en esa persona que hace que se manifieste externamente a través de la piel y en Ayurveda hay algo que no que no se hace que es justamente matar un síntoma. Matar un síntoma quiere decir el típico anti, ¿no? El antiinflamatorio, el anti... O sea, sí, más allá de que la planta medicinal tenga ciertos componentes que sean antiinflamatorios, que sean antidolor, antibióticos, etcétera, lo que uno no hace es matar el síntoma como diciendo, bueno, paguemos la señal y no nos demos cuenta de lo que está pasando en verdad en esa persona. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar antiinflamatorios externos como los que está nombrando Paulina, como la manzanilla, por ejemplo, y el aloe, para que esa piel, digamos, empiece a estar más fresca y empiece la persona a sentirse mejor, pero sí darme cuenta que algo pasa a nivel interno. Entonces, lo que la Ayurveda propone es una dieta en general, las rosáceas se dan en pacientes o en desequilibrios de tipo pita, como bien dijo Paulina, ¿bien? Entonces, es plantear una dieta equilibrante para pita, pero también una desintoxicación, ¿sí? Porque dijimos que la piel va a manifestar cosas internas que están pasando que tienen que ver con toxinas. Entonces, una desintoxicación en Ayurveda se llama Panchakarma, que son, digamos, cinco formas de desintoxicar el cuerpo a través de depuraciones, pero antes de hacer un Panchakarma, yo debo hacer un Purvakarma, y el Purvakarma son todas las acciones previas a una limpieza. Yo de repente no puedo decir, bueno, che, me apareció la rosácea, me voy a hacer una purga o me voy a hacer una limpieza intestinal que ahora está, que se hace mucho, sino que yo tengo que hacer algo previo, no puedo ir de lleno a una limpieza comiendo un montón de carne, comiendo lácteos, tomando alcohol, porque la voy a pasar mal en la limpieza. Entonces, lo que el Purvakarma plantea es unos días de limpieza donde, digamos, todo lo que es el tubo digestivo se relaje un poco, ¿sí? Porque como ya dijo Paulina, hay muchísima relación con la rosácea y todo lo que tiene que ver con problemas en la digestión, mucha, mucha relación. Y los problemas en la digestión a veces, muchas veces pasan por cuestiones mentales, o sea, o emocionales, ¿sí? Entonces, como que hay todo un hilo en esta cuestión. Entonces, se plantean dietas que se llaman, que son, digamos, donde el tubo digestivo va a estar más calmado, donde no tiene que hacer tanto esfuerzo para poder digerir ese alimento. Y, a su vez, hay que hacer algo que se llama oleación interna y externa. La externa es el masaje, ¿sí? Que se usan aceites dependiendo de la época del año y de la persona y de otras circunstancias. Se elige algún aceite. Y, a su vez, se elige un aceite para usar internamente, o sea, para tomar, ¿sí? Porque eso va a ayudar a limpiar el tubo digestivo, el aceite vegetal de buena calidad, ¿no? Y, a su vez, se hace algo que se llama el suédana, que es la transpiración. El método más común para transpirar es justamente la actividad física. Así que, se recomienda hacer actividad física también y, si no se puede hacer actividad física, algún método de transpiración como, por ejemplo, un vapor, ¿bien? Después de todo eso que yo hice, que son como más o menos 20, 21 días, que es lo que se llama un Purvakarma bien hecho, ¿bien? Donde además uno recomienda también alguna técnica de respiración, de meditación, acompañarlo, ¿sí? Por ejemplo, acompañarlo también con lo que le doy a mis sentidos, ¿no? Si yo ya sé que soy una persona pita, ¿no? Y, yo ya sé que, a ver, por ejemplo, soy, miro la televisión apenas me levanto a la mañana y entonces escucho todas las malas noticias, ¿no? En este caso, en el ejemplo que estamos viviendo actualmente, sí, ahora hay más infectados de corona, murieron 500.000 personas, murieron no sé cuántos, acá, tenga cuidado, salga con máscara, salga con esto, salga con lo otro, que es el pánico que estamos viviendo actualmente por los medios, entonces, yo soy pita, veo eso y me voy a enojar, me voy a preocupar, me voy a exacerbar todos mis síntomas. Entonces, en un Purva Karma, yo tengo que prestar atención a todo lo que ingresa por mis cinco sentidos a mi cuerpo, porque no es lo mismo si yo permito, digamos, qué información permito que ingrese. Es muy importante observar qué es lo que yo veo, qué es lo que escucho, qué es lo que miro, todos los sentidos son importantes a la hora de hablar de un desequilibrio y a la hora de estar en salud o enfermedad. ¿Bien? Entonces, no pretendan buscar salud, ¿sí? Mira las noticias todo el día, porque ni yo ni Pauli tendríamos salud si miráramos la noticia apenas nos levantamos a la mañana y, che, no, cuánta cantidad de muertos. Hay que elegir, hay que filtrar. Nosotros vivimos actualmente, me estoy extendiendo en el tema, pero bueno, me parece importante decirlo, vivimos actualmente en el mundo de la información. ¿Bien? Acá nosotros googleamos cualquier cosa y nos sale un choclo de información tremenda. Hay que tener el poder de, digamos, de discernir, ¿bien? De discernir entre lo que yo considero que me va a ser bien o no me va a ser bien. Es esta información, ¿verdad o no es verdad? Lo que me están diciendo, ¿será real o no será real? Hay que poder discernir porque vivimos en un mundo de súper información. Les voy a contar un ejemplo. Ayer, sin ir más lejos, encontré una cuenta nueva que no conocía de un influencer, podríamos decir, porque tiene un montón de seguidores y es una persona que en teoría hace salud. Hice un posteo que yo me quedé perpleja y le pregunté, por favor, explícame este posteo porque no entiendo de dónde vos sacás esta información que estás diciendo a todos tus seguidores que vos tenés la posibilidad de informar y estás, desde mi óptica, estás desinformando. Explícamelo, por favor. Así yo entiendo de dónde sacás toda tu información. Entonces, hasta nosotros, los médicos, nos pasa de que, por lo menos nosotros sabemos de dónde más o menos leer, ¿no? Pero también nos pasa esto de decir, bueno, pará, a mí me dijeron ayer que esto era bueno y hoy me dicen que esto es una miércoles. entonces estamos viviendo una situación en la que no sabemos ni qué es real ni qué no es real. ¿O no, Pauli? ¿A vos no te pasa esto? Tal cual. O sea... Tal cual, tal cual. Era un poco lo que contaba antes también, desde la desinformación o, por ejemplo, que ahora están saliendo muchas notas de dermatólogos diciendo de que no hagan mascarillas en sus casas que no es el momento. Pero bueno, yo como dermatóloga sé también los riesgos que hay con ciertos productos naturales y les digo a mis pacientes, pero hay muchas cosas naturales de las que sí estoy de acuerdo y que viendo en el consultorio a los pacientes entonces me voy a dar cuenta si su piel amerita ese tratamiento natural o no. ¿Sí? Todas las pieles son súper diferentes y más si hablamos de rosácea. Entonces hay que tener mucho cuidado. Claro, claro. Así que sí, pasa, pasa. Y bueno, y esto de ver la información discernir, no todo lo que yo leo es verdad, ¿bien? No todo lo que a mí me dicen es verdad y ya no refuto nada de lo que estoy leyendo ni viendo, ¿no? Tener mucho cuidado porque estamos en la era de la información donde realmente hay mucha información dando vuelta y tenemos que tener un poco de discernimiento. Entonces, para ir resumiendo, en todo lo que es enfermedades de la piel recomiendo muchísimo analizar la posibilidad de hacer una dieta de esta, como yo les estoy hablando, para una posterior limpieza. Esto lo recomiendo muchísimo porque en general las enfermedades de la piel están hablando de problemas internos que pueden estar muy relacionados con la digestión y a su vez también con cuestiones emocionales y mentales. Así que una limpieza mental, meditar, ayunar de todas estas cosas que nos hacen mal, ¿sí? Y empezar a elegir lo que me hace bien y lo que no me hace bien. Entonces, lo que entra a mi cuerpo no solo es el alimento que yo como, sino también lo que miro, lo que escucho, con quién me relaciono y demás. Ahora, Pauli, si te parece bien, ¿querés que leamos alguna de las preguntas y vamos respondiendo? Dale. Si hay alguna pregunta que no podemos responder o que no tenemos la respuesta adecuada, lo diremos. ¿Bien? Porque acá pueden pasar muchas preguntas. De hecho, Pauli, te quería contar que ayer me escribió una alumna y me dice, ¡Ay, Paulina, es mi médica! ¡No! ¡Qué coincidencia! Increíble. Y otra persona, otra alumna más, me pidió, me dice, ¿y de acné no van a hablar? Y yo le dije, no, mira, hoy hablamos de rosácea, ¿bien? Pero, lo que podemos hacer es para la próxima, si hay una próxima, ¿sí? Que puede ser, hablar de acné, por ejemplo, que es una patología de la piel también muy frecuente. Bueno, si te parece, voy a empezar a leer las preguntas. Hay muchas patologías que son por ahí muy frecuentes en la consulta y que llevan dudas, así que tenemos muchos. Sí, la verdad que podemos hablar de muchos temas. Pero no del, no del, de ese, de ese bicho de andar dando vueltas, no vamos a hablar, no le vamos a dar poder. No, no lo nombremos. No lo nombramos. Bueno, ¿el vivo queda guardado? Sí, primera pregunta, va a quedar guardado y vamos a tratar de difundirlo por todos lados, así que no se preocupan. Bueno, a ver, para, para que yo acá me estoy, de problemas estomacales. Bueno, esa pregunta no la entiendo. Soy bata y tuve rosácea, ¿podrá ser? Sí, sí, sí. Hablamos de un desequilibrio, o sea, de pita, pero no quiere decir que porque no sea, hay que ser pita. Tiene diferentes dosas predominantes y puede desequilibrarse en cierta dosa. Claro, y a su vez recuerden que todos tenemos los tres dosas, ¿sí? En diferentes proporciones, pero los tenemos. Bien. Lo que tiene también una piel, por ejemplo, que sea bata, que por sí es una piel seca, entonces su rosácea, a diferencia de una rosácea super pita, va a ser una rosácea más pendiente a seca y una piel muy finita, o sea, una piel que puede llegar a molestar más. Claro. Una piel pita va a ser un poquito más gruesita y una piel cafa, como la mía, más gruesita todavía. Claro. Entonces, depende también eso. Sí, sí. Es muy bien. Bien. Acá veo otra pregunta que dice, ¿tengo cicatrices de la rosácea, ¿hay alguna cura? Sí, en cuanto a la parte estética, siempre hay productos que van a ir mejorando, ¿sí? Ahora lo importante es saber de esta rosácea que como es crónica, ¿qué hago ante los episodios agudos? O sea, puede ser que por momentos esto va fluctuando así, ¿no? Por momentos está súper calmada y por otros momentos nos volvemos a juego. Entonces, si yo estoy atravesando una situación de estrés o tengo estos disparadores que nombramos antes, ¿no? trato entonces de tener en cuenta cómo lo puedo aliviar o cómo me puedo ir depurando en forma suave y con estas hierbas amargas para no tener un súper cuadro agudo y no depender de los antibióticos, ¿no? Porque nosotros en Dermato es como que hay un cuadro agudo de pápulo púspula bien inflamatorio y me piden los antibióticos. Pero, ¿qué puedo hacer antes para no llegar a esa etapa? ¿No? Ya sabemos la alimentación que evitar todo lo picante, todo lo antipita, o sea, que tiene que ser todo refrescante. Tenemos que también implementar toda la parte de los automasajes que lo nombramos mucho en la zurdea que en este caso para pita recomendamos el aceite de coco que seguramente lo tenemos en la alacena. Entonces, hacer un automasaje. Después, tener en el botiquín también los descongestivos que les hablaba de los splashes, el de aloe vera. El gui también tiene muchas propiedades porque además es emoliente, tiene vitamina A, tiene vitamina E y nos permite como vehículo hacer una cucharadita de gui y agregarle un poquito de cúrcuma, un poquito si no quedamos re amarillas y es utilizarlo entonces para cuando tenemos ese enrocesimiento. Bien, hay alguien que hay... Ah, perdón, sí, sí. No, perdón. La idea es tratar de no cegar a cuando ya estamos súper rojas. Claro, y para evitar también los antibióticos, ¿no? Porque un antibiótico no es un remedio... Para pelo. Claro, que bueno, todavía me tomo un antibiótico, ¿sí? Genera muchos, hay muchos efectos adversos y además no se olviden que mata nuestra flora bacteriana, mata también las bacterias buenas, ¿sí? Que nos están defendiendo contra las malas. Justamente los que consultan, porque esto se da mucho en mujeres jóvenes, ¿no? Y también en... O sea, jóvenes entre unos 20 años también, ¿no? Como saliendo en la secundaria justo en quinto año, como que se dispara o un poquito más. y entonces quieren los antibióticos como para decir, bueno, con eso se me va a ir y ya está. Pero son pacientes que tienen problemas del estómago, entonces ese antibiótico también les hace súper mal al estómago, no lo toleran, a veces no lo pueden tomar, así que bueno, hay que tratar de evitar esa situación. Entonces, bueno, para la persona que está preguntando al soy pita qué comidas puedo ingerir, bueno, tiene que ver con estos sabores que está hablando Paulina, evitar todo lo que es picante, ácido y salado, ¿sí? ¿Dónde voy a encontrar mayoritariamente esos sabores? En las carnes, en los lácteos, sobre todo en los quesos, en lo frito, también evitarlo, el alcohol enciende a pita, ¿sí? Porque es como echarle querosena al fuego, así que no es conveniente, y todo lo que es picante que mayoritariamente va a estar en las especias picantes como la pimienta, pimienta negra, pimienta de cayena, bueno, etcétera. Y a su vez, por ahí, las verduras más picantes son la berenjena, la cebolla puede ser también picante si no está cocida, bien, el jengibre también es un poco picante, sobre todo el polvo de jengibre, bueno, y tener esos recaudos, bien. Después, hay alguien que preguntó, justo como estabas hablando de la tizana para ponerse en la piel, hay alguien que preguntó si eso, ¿cuántos días dura? Sí, más o menos si lo tenemos en la heladera, unos tres días, seguramente. Tres días, después hay que tirarlo, o sea, que hay que hacer poca cantidad. Claro, hacemos para tomar, y dejamos un poquito para tener en la heladera. Ah, pero esa tizana que vos estás hablando ¿es para tomar o es para colocarse externamente? Yo les indico para hacer las dos cosas. Ah, ok. Para tomar, por ejemplo, si yo hago una tizana que sea de caléndula, de manzanilla, que pueden ser juntas o separadas, primero para aprender a ver cómo puedo conectar con las plantas o si yo que sea de una florcita. Bien. yo pruebo, por ejemplo, caléndula. Entonces, me tomo la tizana, ¿sí? De caléndulas, unas tres tapas por día. Sí. Y también aprovecho a dejar un poquito para hacerme el esplaz, que el esplaz va a ser frío, no va a ser caliente. Bien, ahí está, perfecto, ahí entendí. Buenísimo, seguimos con las preguntas. Ah, uy, para que se me fue. ¿Puedo tomar quefe si tengo rosacea? Sí, ¿por qué no? Acá nos preguntan, no sé qué. Perdón, ¿sí? El tema son los lácteos, eso también está científicamente comprobado desde artículos de dermatología occidental, que los carbohidratos, todo lo que sea también lácteos, inflaman mucho. Entonces, también para casos de aline inflamatorios, recomendamos a los pacientes que bajen la cantidad de lácteos. Cuando hago preguntas a los adolescentes que tienen aline, ¿cuánta leche? o si consumen lácteos y me dicen, sí, me tomo una Nesquik tres veces al día. Así como... Claro, el tema de los lácteos es un tema súper interesante y que están metidos en todos lados porque no es solamente me tomo un vaso de Nesquik, por ejemplo, o de leche, sino que es también dónde está metido, en qué productos envasados está metido el lácteo y está en casi todo. Es como la sal y es como el azúcar. Está infiltrado en todos los alimentos, así que hay que tener muchísimo cuidado con los lácteos, sobre todo porque son... Muchas veces son leches en polvo que son malísimas y muchas veces son... Muchas no, la mayoría son leches industriales. ¿No? Tenemos ahí largo y tendido para hablar sobre ese tema. Bueno, seguimos con la pregunta. Acá hay alguien que pregunta ¿cuál sería la mascarilla ideal para la rosácea? No sé si podemos responder esa pregunta, Pauli. No hay una mascarilla ideal. Vuelvo a repetir que las pieles son diferentes. Pero, por ejemplo, teniendo en cuenta que el ser de aloe vera es un gran aliado, podemos sacar de la planta y de la aloe vera de la parte más ancha, partir a la mitad, teniendo cuidado de sacar las espinitas, sacamos el gel de la parte interna, no raspando en la parte verde que tiene lo que generalmente también da alergia y que es tomándolo de eso más amargo, sino lo blanquito. Lo dejamos en la heladera para que esté fresquito, lo podemos licuar y lo podemos usar también de vehículo para ponerle cúrcuma y hacer una mascarilla. Bien. Siempre el tiempo que lo dejo va a ser poquito. Si es la primera vez, lo voy a dejar unos dos minutos para probar. ¿Sí? O si quiero probar en un sector y no en toda la cara, porque vuelvo a repetir que no todas las pieles son iguales. ¿Sí? Lo mismo, un splash, por ejemplo, de manzanilla, me puede servir mucho de confeccionar, pero después también es como que la piel va a quedar un poco seca. Entonces, en ese momento, posterior, lo ideal sería hidratarlo con algún aceite, ¿sí? Como un aceite de fojoba, ¿sí? O el aceite de coco, que va a crear esa película también, ¿sí? Para proteger la piel. O podemos agregar el gui, muy poquita cantidad. ¿Sí? Bien. La gui ya es súper graso, pero es una manteca, entonces no voy a poner cantidad. Bien. Otra cosa que tiene es de que hace poquito, desde ahí en el Instagram, eran una receta sobre óleo macerado de caléndula. Ah, sí. En realidad, lo llamamos aceites medicados. Entonces, podemos hacernos en este tiempo que tenemos un ratito algún aceite medicado con estas flores que van a calmar a pita para que lo pueda usar de manera externa. ¿Sí? Y además, aprovechamos de que, así como les hablaba de las tizanas y la aloe vera, también lo podemos tomar porque es súper amargo y entonces nos va a ayudar a equilibrar a pita. Bien. Y además, la hoja la... Así que por todo eso también nos va a ir curativo. La hoja la puedo dejar unas 24, o sea, la puedo cortar y dejarla en un vaso de agua durante unos días. ¿Sí? Me va a durar. Ahora, cuando la parto al medio, ese es el pito, dura solamente 24 horas porque después pierde las propiedades. Entonces, apenas la saco, la puedo licuar y la puedo tomar dos cucharaditas de té por lo menos dos veces por día. Yo, en cuanto a la aloe vera, justo ahora estoy haciendo el gel, viste que ayer hablábamos, Pauli, estoy haciendo justo el gel, así que, en mis historias próximamente les voy a contar cómo hacerlo y cómo hacer también para conservarlo. Que encontré una forma. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. A ver. Esta pregunta, si quieren la contesto, la puedo contestar yo porque dice, soy pita, pero ¿puedo estar convirtiéndome en gafa? Estoy más lenta, más pesada, me siento como dividida. ¿La dieta en quién la enfoco? ¿En el criar pita o gafa? Bueno. No es que uno se convierta en un otro doya, sino que uno nace con ciertas energías y son las que tiene y debe aprender a convivir con ellas. Lo que pasa es que no somos seres estáticos, sino que nos van pasando cosas, va cambiando el clima, van sucediendo situaciones, vamos cambiando nosotros, no somos iguales a lo largo de nuestra vida. Entonces, puede pasar que nos desequilibremos en algún doya. Lo que vos me estás contando puede ser que sea un desequilibrio del doya kapha. Entonces, si vos has un desequilibrio del doya kapha, lo vas a tratar más como un desequilibrio del doya kapha. O sea, vas a enfocar tu dieta más hacia kapha. Bien. Vamos siguiendo con las preguntas. Para la persona pita que pregunta sobre el café, si no puede tomar, bueno, sí, tampoco. El café en realidad no es un, es una bebida muy, muy estimulante el que tener que tener bastante, bastante cuidado. Claro, café, mate, y té negro en lo posible, no. Bien. Acá hay una pregunta que, una persona que dice, ¿cómo me limpio la cara que no esté bien? O sea, si hacemos un pequeño resumen de eso. Claro, hay que limpiarse la cara, podemos armar, por ejemplo, con las tizanas y unos algodoncitos para limpiarnos. Bien. O también vienen jabones, sí, de cosmética natural que agregan estos, estas flores de caléndula, de manzanilla o el agua de rosas también, ¿sí? Entonces con eso podemos limpiar la piel a la mañana y a la noche. La limpieza se hace dos veces por día, ¿sí? Tenemos que tener en el botiquín algún descongestivo que puede ser el gel de aloe vera que lo podemos hacer o lo podemos comprar y también está recomendado el agua de rosas o el splash con las tizanas descongestivas que puede ser malva, caléndula, manzanilla. Bien, perfecto. Y un aceite que sea hidratante o recomendado el aceite de jojoba que es muy lindo además o un óleo macerado por ejemplo de caléndula o el gui digamos también, ¿sí? Teniendo esas tres cosas podemos hacer una rutina facial. Bien, entonces nos limpiamos con el splash y después aplicamos algún aceite. Claro, poquita cantidad. Poquita cantidad. Bien, hay Erligen que me pregunta cómo puede identificar qué despita. Bueno, entonces yo a esa persona le recomiendo que vaya a mi página a hacerse el test dójico y ahí están todas las preguntas y podés saber qué doja es. Bien, después ¿cuándo hacen un vivo referente a problemas de estómago o intestino? Bueno, lo vamos a anotar, estómago o intestino es un tema frecuente, vamos a anotarlo. A ver, esta pregunta. Hola, fui a consultar al dermatólogo pensando que tenía rosácea. La dermatóloga me dijo que lo que tengo se llama splain. ¿Cuál será la diferencia con la rosácea? No sé si esto es... Splain. Nunca lo había escuchado, por ahí este es un tema más splain. Como si fuera una palabra en inglés. Bueno, ¿vos conocés? No, no sabemos que tengo cuatro. No me suena. No me tampoco. Por ahí lo que se refieren es que como algo pasajero que tienen algún tipo de eritema digamos transitorio. ¿Sí? O sea que no es algo persistente sino que es un flashing pero es parte también de la rosácea que se da sobre todo en pieles que sean claritas. Claro. Bueno, otra persona que pregunta lo mismo así que no la... Bien, hay muchas de las cicatrices que ya la respondió Paulina. ¿Hay alguien que pregunta cómo afecta a la parte ocular la rosácea? Da como una sensación de cuerpo extraño, de picazón, ¿sí? De enrojecimiento también. Lo tratan siempre con gotitas, ¿sí? Como para tipo ojo seco. Es una clave diagnóstica que nos puede servir por ejemplo al oftalmólogo, ¿viste? Que cada vez las especialidades se van achicando más. Entonces, el oftalmólogo también tiene que saber un poquito de la parte clínica y asociar que si es una paciente que tiene ojo rojo, seco, con molestias de cuerpo extraño y tiene la piel enrojecida, asociarlo que puede ser una rosácea ocular. Claro. Bien. Vamos a ver más preguntas. Bueno, me parece que hay una persona que preguntó ¿es posible tener principio de rosácea? ¿Qué se observa en ciertos momentos? No siempre. O sea, que se observa en ciertos momentos no siempre. ¿Es posible manejarlo con una crema hidratante? Claro. O sea, un principio de rosácea sería cuando el subtipo el primero que es eritemato telangiectásico que es coloradito y tiene unos vasitos. ¿Sí? Bien. Y que antes, por ejemplo, cuando hace ejercicio y entonces entra en calor, entonces se puede poner más colorada, cuando le da vergüenza, cuando toma un vaso de cerveza, es como que uno se va dando cuenta de a poco. bien. Después hay alguien que preguntó, pita es fuego y agua, ¿qué otro elemento lo equilibra? Bueno, sí, pita es fuego y agua, justamente cuando una persona tiene tanto de estos elementos, justamente habla de que no necesita más fuego y más agua, ¿sí? Necesita los elementos que lo equilibran. O sea, va a necesitar de la tierra, del aire y del éter. Por eso hablamos de los sabores directamente, sabor dulce, amargo y astringente. Bien. Tengo rosácea y me recomendaron usar siempre protector bailar. Labial. El protector solar, claro, el protector solar es fundamental para un paciente con rosácea, porque es otro estímulo, la luz ultravioleta, que puede entonces incrementar o gatillar la rosácea. Bien. Bien. Después, la que nos preguntó de Sly, hay otra persona que parece que le dijeron lo mismo y que habla de que es como anterior a la rosácea. No tiene granos. O sea, debe ser la etapa que vos explicaste de las ingiectasias. Sí. Bien. ¿Los protectores solares benefician o perjudican la rosácea? Bueno, es todo un tema de los protectores solares. Protectores solares como dermatólogos sí recomendamos todo el año, más para los pacientes con rosácea y con factores altos, factores 50. Tratamos de buscar si todos los productos que sean naturales, sin parabenos, cada vez se investigan más las etiquetas. Pero estos protectores solares tienen que ser de marcas confiables. ¿Sí? Es muy importante eso. A veces quieren, desde lo natural, queremos ver algún tipo de protección en aceites, pero como dermatóloga voy a lo seguro, un protector solar que sea de factor 50. ¿Sí? Bien. Hay otra persona que hizo Paulina Buendía luego de la actividad física ¿qué puedo usar para recomponer la piel del rostro que se pone rojísima? Perfecto. Después de eso es cuando necesitamos usar lo del botiquín. Ahí podemos usar o el agua de rosas o el splash que hicimos de las flores, de caléndula y de manzanilla y enseguida hidratar. ¿Sí? Bien. Son esos momentos, por ejemplo, la máscara de aloe vera. O lo del botiquín lo uso cuando estoy muy colorada o como preguntaba recién esta chica entonces de que tengo algún estímulo que lo gatille y cómo puedo hacer para bajar eso colorado, para descongestionar. Bien. Y acá... La vez por día está bien. Bien. Acá alguien pregunta, o sea, hay dos personas que preguntan sobre las marcas del protector solar. No sé si vos recomendás alguna en particular o bueno, o hay que buscar en realidad o leer las etiquetas. Sí, yo estoy, digamos, cada vez viendo un poco más, leyendo, para ver si hay alguna marca de protectores solares que pueda realmente recomendar entonces desde la parte natural. Yo ahora estoy usando marcas que son de afuera recomendadas. ¿Sí? Pero bueno, insisto en eso, que no hay aceites naturales o aceite de coco para usarlo como un protector solar. No, hay que usar un protector solar de marcas reconocidas y que sea de factor 30-50. Bueno, perfecto. Bueno, Pauli, si te parece, vamos cerrando, contestamos bastantes preguntas ya. Bueno. Yo quería comentar que con esta charla para dejar en concreto entonces los puntos clave de cuidado de la piel con rosacea, voy a armar entonces un post para dejarlo en la página. Dale. Así queda claro y si hay otras dudas o cosas que me quieran preguntar, no hay ningún problema, las vamos a ir respondiendo. Buenísimo. Bueno. Muy agradecida, Flor. Dale, bueno, yo también, la verdad que estoy muy contenta de que te hayas animado y bueno, y de que hayamos logrado esto sin cortes. Sí, espectacular. Eso es como, Es espectacular, el internet, nos escucharon que el internet de la Patagonia era medio medio y me parece que acá se están poniendo las tiras de internet, así que bueno, muchísimas gracias a los seres del universo que se iluminaron hoy y que nos están dando una buena señal. Así que bueno, acá en la historia la voy a etiquetar a Paulina, así ustedes la pueden seguir a ella también en su Instagram y poder hacerle preguntas sobre estos temas. Así que bueno, les agradezco a todos los que participaron, a los que estuvieron ahí, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, ya haremos otros en vivo, así seguimos nutriéndonos con información. Un abrazo grande y espero que estén todos bien. Un abrazo, Flor, gracias. Chao, Pauli, muchísimas gracias. Un abrazo a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias y que tengas una hermosa mañana a todos ustedes. Les deseo un muy, muy buen día, excelente día, cuídense de las noticias, presten atención a lo que oyen y bueno, un abrazo muy, muy grande a todos. Que tengan un excelente día. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Flor. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.